La imagen de Jesús Nazareno, que sale en procesión cada Jueves Santo en Calamocha desde los años 80, se exhibió el pasado 22 de marzo en la Iglesia de la Merced de la capital turolense. El motivo fue el hermanamiento firmado en un acto público entre la cofradía del Santísimo Ecceomo de Calamocha y la de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario de Teruel. Tuvimos el hermano teniente y yo en el acto representando a la cofradía del Santísimo Ecceomo y luego estuvo la junta de cofradías de Semana Santa de Calamocha con la presidenta a la cabeza representando a toda la Semana Santa de Calamocha. Nosotros nos sentimos muy a gusto, como te digo, porque estuvimos entre amigos. Es importante resaltar que un hermanamiento nos firmara un papel, nos comprometemos a colaborar y demás. Quisimos hacer el acto que tuvimos ayer de llevar los dos nazarenos, estar juntos para que la gente los pudiese ver y ver esas similitudes y aparte hacer el hermanamiento en este caso con la cofradía del Ecceomo de aquí de Calamocha que fueron los que mediaron con nosotros dentro de la junta de hermandades de aquí de Calamocha. La verdad que es algo que no se suele hacer, que no tenemos costumbre ni yo creo aquí ni vosotros ni nosotros ahí en Teruel como cofradías pero es un acto en el que al final queremos llevarlo al futuro, que sigamos haciendo actividades, que sigamos teniendo ese contacto entre Calamocha y Teruel y que dificultades que tengáis aquí o dificultades que tengamos allá, pues las podamos solventar entre todos. El nazareno de Olot pertenece a la Orden Tercera Franciscana de Teruel que se la cedió a la parroquia Calamochina. Desde su llegada a una y representa a todas las cofradías de la villa. Un cofrade del Ecceomo encontró en Teruel, en la iglesia de los franciscanos, una imagen arrinconada y en representación de la parroquia de Calamocha lo firmó un cofrade del Ecceomo y de ahí que se identifique en Teruel un poco la imagen del nazareno que procesionamos el jueves santo con la cofradía del Ecceomo cuando realmente es una talla cedida a la parroquia. El hermanamiento entre ambas cofradías llegó tras la búsqueda de los turolenses de la imagen del nazareno que dejó de procesionar en torno a la década de los 40 y en la que se inspiró la que actualmente sacan a la calle. Y surgió que apareció por allí como párroco de la Merced don Alejandro Tena y cuando escuchó las conversaciones de la cofradía pues esta imagen dónde estará comprendieron, les dijo Alejandro pues esta imagen está en Calamocha, si la sacan en Calamocha en procesión. Entonces ya se pusieron en contacto con nosotros, con la cofradía del Ecceomo y vinieron a ver la talla, se quedaron encantados. En la guerra civil se hizo la reorganización de nuestra hermandad en los años 1942 y a motivo de esto esta imagen pertenece a los hermanos franciscanos. Por eso la cofradía quiso adoptar y tener una imagen propia. Y la imagen que tenemos nosotros ahí en Teruel, que la podéis ver en la iglesia de la Merced, es una talla muy similar a la que tenéis aquí en Calamocha. Se le puede ver tanto el pie como el talón, como la policromía del manto, como la talla, la estructura de cómo se coloca la cruz es idéntica al anclaje de los tornillos. Ambas cofradías hermanadas han comenzado las conversaciones para trabajar conjuntamente y colaborar en distintas fechas como la visita de los calamochinos durante el martes santo de 2025 ya que este año no pudieron cuadrar agendas. Gracias por ver el video.